Hace tanto tiempo yo compré a una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor Hace tanto tiempo que envíe a mi hijo para rescatar lo que se perdió Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador Que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen que es la del amor Que no se confunde entre tanta gente que sea distinta solo como yo Que no se divida como suele a veces entrando en contiendas y en discusión Buscando alcanzar ser más grande que el otro Si en el universo el grande soy yo Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión Yo quiero una iglesia que sale al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo Que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad Yo quiero un debaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento aquí quiero morar Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono me dé ese lugar Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal Donde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error Iglesia despierta ya llegó el momento de tu redención Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo Que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad Yo quiero un debaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento aquí quiero morar Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo Que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad Yo quiero un debaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento allí quiero morar Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad